Buenas chavales ¿Qué tal amigos? Pues sí, vamos a Voy a esperar un momento a ver si cojo Un... Algo para ver la hora Vale, sí, venga Pues sí, vamos a darle A Dragon Ball Xenoverse Y Otra vez los auriculares Me diría de que da sordo cojones Ahora Hola, sí, ¿qué tal? Pues eso, bueno Pues vamos a darle a Dragon Ball Xenoverse Y bueno, estuve leyendo hace tiempo Antes Que los Los personajes deberían estar a un nivel alto Para que no se nos hiciera tan difícil Entonces ahora mismo Somos nivel 14, nivel por lo visto máximo Es 50, así que vamos a intentar Hacer misiones secundarias Ya que el modo historia Nos está resultando Bastante complicado Es decir, nos está resultando la leche Entonces vamos a Misiones secundarias Vale Y vamos a subir Si quiera Un par de niveles más Vale Vamos a ver todas Hasta que el ejército se haya Venga, pues Dificultad 2 Espero que no Ya todas son Dificultad 2 Así que bueno Vamos a Intentarla hacer Porque si no habrá que repetir Misiones anteriores O buscar en la tienda ¿Vale? Venga Nuestro personaje Más ¿Quién es este? Ah, vale No, no, no Déjate de rollo Vamos a Vegetta Y como no Vamos Venga, Vegetta También No, Vegetta Radic Pues venga Ahí estamos ya Vamos a ver Qué tal es esta misión Y fin Dificultad 2 Bueno Derrota a Radic Nappa Y Vegetta Bueno, ahora mismo Parece un poco manco Perfecto Vale Pues venga Eso está en operativo Vamos a cogerlo Venga Al lío Vamos por Nappa Que tal Vamos a acotar Pues venga Vamos a acotar Que tal Vamos a acotar Venga Vamos a acotar vaya hambre vale, uno menos venga vale, nueva zona o eso parece ¿dónde está la nueva zona? vale venga, al lío ¿esto qué es? venga, vale, vamos a aceptarlo ¿qué hago? vale, vamos para allá a ver qué hay vale cogemos todo venga, vamos a ver vamos a intentar buscar otra cosa bueno, tiene que ser tiene que ser otra claro, es esta aquí está Yansha ¿qué quiere? vale vale bueno, vamos al lío avanzamos y vamos a ver si wow, qué bueno los dos atacan a la vez muy bueno fuera Kamehamehaso ¿ya está? vale vale, pues bueno, pues misión secundaria bastante fácil y bastante rápida vamos a por otra porque tenemos que intentar subir de nivel vale 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 bueno no uff venga venga al lío pues eso primero siempre elegimos a nuestro jugador para que pueda subir de nivel vamos a elegir a battle y vamos a elegir si nos dejan que no nos van a dejar a Trunks que está bastante hipeado así que a ver qué tal explotar y combinar derrota al gran simio vegeta venga ¿es el café? 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 que si nos vamos a pedir es el café ¡Suscríbete al canal! 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 Nos mataremos un poco la distancia Ya que Vale, perfecto Bueno, uno menos De vida estamos fino Y vamos a intentar A ver si no se nos hace muy Chunga la última parte Bueno, ahí está Uy, ahora es el mono Fufufufufu No me hagas nada Pero No me hagas nada No me hagas nada No me hagas nada Bunga Vale, pues A ver Es lo suyo Espero que le peguen Todos ellos ¿Vale? Porque andamos de vida De aquella manera Un poco regular No, ni le pega No le pegan a ellos ¿No? No ¿No? No le peguen a ellos ¿No? ¿No? Gracias por ver el video. No sé qué coño pasa, qué hago tan pavado, hombre, sube. No le quedaba nada de vida, coño. ¡Eeeh! 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 Lo importante es acabar misiones, coger experiencia y demás. Voy a ver qué quiere. Venga, eeeh... Vamos a darle una misión secundaria más y lo dejamos. Tres misiones secundarias. Está bastante bien. Y así nos hemos hecho con bastante dinerito. Mejor atributo no tenemos porque no subimos de nivel, ¿vale? Ya creo que ahora subiremos de misión, ¿vale? Entonces vamos a... Boro de dragón de Namek. Vale. Bueno... Venga, siempre nuestro personaje primero. Vamos a probar ahora este. ¡Vamos! Y vamos a ver si nos deja utilizar. Perfecto. Me encanta este personaje, tío. El Saiyan de Vegetta nivel 4 es la polla. Es la leche, tío. Venga, recupera tres bolas de dragón. Vale, pues no sé qué hacer. ¡Eeeh! 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 ¿Con qué es el dominio de la casa? ¡Eeeh! ¡Se acuerdan a la zona donde se ha caído el dragón de Dragon Ball! ¡Ah! ¡Eeeh! 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 no encuentro a creo que ya sé lo que pasa coño la forma de dragones la tienen o la deben tener ellos Vale, bueno, ya tenemos una bola de gracia, vale Vale, pues volvemos a la máquina, perfecto, vale, 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 dejamos allí la bola, vale Vale, ya tienen que estar casi listo Vale, ahora qué No sé si la bola la van soltando ellos, bueno, ahora iremos probando Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Sí, la bola me marca y está ahí, el problema es... Vale, tengo otra Venga Hay que dejarla siempre, una vez que la coja, en su sitio Vale, 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 vale Por aquí el problema es... Vale, 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 vale ¡Ah! Ah, vale, pues venga, pues eso es Pues ya sabéis, amigo Hay que destrozar la casa con un Kamehameha Pues eso, no hay nada A ver, ¿qué pasa ahí? Nueva obra de la organizada, ve a por ella Vale, pues me da a mí que hay a un bicho chungo por ahí Vale, Recon Vale, pero vamos a dejarla, ¿no? Tengo una, pero habrá que dejarla, ¿no? Tengo una, pero no A ver si me va a matar al puto Recon después de... Vale, la idea es que no nos mate A ver si ahora nos vamos a matar después de haber hecho toda la historia ¡No, no! ¡No! ¡No! que pesadilla la gente que no le deja hacer nada a los demás dejarme trabajar y hacer cosas por la vida disfrutar de los videojuegos de todo ello, nota vale, pues uno menos ¿quién queda por ahí? vale cuatro minutos y supuestamente dos bolas de dragón ¿otra vez? vale, pues uno menos vale, pues uno menos vale, pues uno menos vale, aquí supuestamente hay otra bola he tirado el Kamehame y ¿qué pasa? vale, pues es ocho ante, hombre, es ocho ante me ha quedado un minuto y poco más así que hacemos porque lo encontremos queda la última bola no la encontramos no la encontramos No, no la vamos a encontrar Pues no Así que nada Se nos acabó el rollo Oh, y aquí está Oh, nos va a faltar segundos, tío Nos va a faltar segundos, tío ¿Por qué no me salta antes? Bueno, pues ya sabemos dónde están todas las bolas Vale Vale Vale, dos habilidades nuevas Perfecto Bueno, amigos, pues ya sabéis dónde están todas Simplemente tenéis que parar Aunque no sé si es aleatorio, quizás Puede que sea aleatorio, pero bueno Creo que esa misión nos la han dado Como buena, aunque no tuviéramos Todas las bolas de dragón Pero no es muy difícil Vamos a la misión de nuevo Y la localizamos fácil Vamos a ver si está Completa Vale, pues sí Vale, está completa Así que sin problema Pues nada Esto es todo por hoy Y vamos a seguir subiendo esto Pero voy a empezar a subir otras cositas Muy molonas De tiros y demás Así que nada Espero que os esté gustando Like, suscribiros Comentarios Lo que queráis, amigos Venga Nos vemos en el próximo capítulo ¡Gracias!